Hola, ¿cómo están? Soy Alan Salomon y esto es El Influencer. Como DJ empiezo en 2013 jugando con una Mac, tratando de inventar sonidos. Empiezo produciendo en San Diego, donde vivía en su tiempo. Grabo un set, lo mando a México y empiezo a tocar en verano y de ahí no hemos parado. Me fui un fin de semana a Las Vegas y vi mucha fiesta, mucha música electrónica. Empecé a bailar y dije, necesito estar de este lado de la consola, no del otro bailando. Tendría que definir a tres, serían Don Diablo, Martin Garrix y W&W. Mi estilo es un poquito desalineado, urbano, me inspiro en la naturaleza, me inspiro en sonidos cotidianos y me gusta ser agresivo y contundente en mi música. Sinceramente, no porque sea esta ahorita, pero esta de Playa Mimbo ha sido la de la cual estoy más orgulloso ¿Por qué? Porque es una banda mexicana, en español. Hoy ya no es mi remix oficial, la Playa Mimbo. Se dio de una manera muy, muy padre, muy orgánica. Los conocí en mi estudio, hubo una química instantánea. Les enseñé mi música, lo que estaba trabajando. Les gustó. Me dijeron que iban a lanzar hoy ya no y que les encantaría que trabajara en el remix. Lo trabajé, lo presenté, gustó. Acomodamos tanto mis tiempos como los de la banda. Se lanzó a partir del 18 de marzo en plataformas digitales, en Apple Music, en Spotify, en la plataforma de su preferencia. Y tengo entendido que ya también estamos en el barrio.